Bueno, voy esperando, así se van conectando, espero que estén todos ahí y que les guste mi show. Bueno, nada, mi nombre es Wanda Simón, soy de Mar del Plata y bueno, voy a empezar contando un cachito cómo conocí a Jessy y dijeron que podíamos contar algo en especial, así que sin tardar mucho voy a contar que la primera vez que conocí a Jessy fue en la Arabian Dance Company, el primer día que entré al ensayo y era más o menos septiembre y ya en octubre era Leida y bueno, tenían todo armado, todas las coreografías, todo, pero a mí me dijo bueno, arranca igual. Entré ahí con la cara que miró Jessy diciendo no, ya tengo todo armado, tragame tierra y ese día, Dios, qué miedo que tenía, pero realmente entré al ensayo, me pusieron el lugar, me aprendí las coreos por video y fue increíble, de ahí en más seguí con los ensayos de la Arabian Dance Company y nos conocimos ahí en la escuela y ahora en esto de la pandemia, en la cuarentena, empecé a tomar clases con ella online, así que como dijo Iwana, si no hubiera pasado esto, no hubiera tomado clases porque ella está en la plata, así que nada, espero que les guste mi show, lo voy a hacer con mucho, con mucho amor y sin más, vamos a arrancar. ¡Gracias! 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 Let's go. 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 Let's go.